Buenas, buenas, buenas. Hace cuanto nos saludaba con tres buenas, o sea, se escucha súper diferente, es que le doy otra energía al video. Vale, justamente después de cumplir, de completar el video anterior con la última misión que realicé que fue el desafío musculitos, nos quedamos con este recinto y por eso este video inicia acá, porque me vine después de realizar esta misión a guardar a este este librillo. Vale, para el día de hoy las cosas van a cambiar un poco, porque la manera como yo tenía planteado los videos la voy a modificar, porque no tenemos que dar la clase de química en el día de hoy, y me han dicho que es meramente opcional si quiero seguir yendo, y así que no voy a ir, no voy a ir como cuando el profesor dice que la clase no tiene validez, es decir que no van a tomar nota de falla o cosas por el estilo. Así que nadie va, es que no se le puede decir que la clase es opcional, porque no van, la gente no va. Bueno, vale, para el día de hoy voy a realizar una misión que tiene que ver con Mandy, esta niña muy bonita que vamos a ver si la podemos besar antes de que ella se vaya a trasladar hasta su clase. No, no la podemos besar. En todas las clases de arte, no sé si se dieron cuenta, ella siempre estaba adelante, frente de la profesora y se movía muy sensimente, no sé. Mindy y Mandy son las que más me gustan, debe ser su nombre, debe ser su cara, debe ser... Y yo, ¿qué vine a hacer hasta acá? No lo sé. Bueno, entonces, como dije que la manera de plantear los videos va a cambiar, entonces voy a hacer una misión antes de... Sí, antes de la clase de inglés número 5 que tenemos en el día de hoy. Si no fuese porque fracasamos una vez y yo permití eso, no hubiésemos terminado hace tiempo y el día de hoy hubiese sido totalmente diferente. ¡Paparazzi! Más fotos de esa chica de Mandy. Estoy seguro que lo hagas, pero ¿qué tiene que hacer con esto? Oh, ¿esto? Esto es puramente por los propósitos de este plan. ¡No me gusta de todo! ¿Quieres que me obtenga fotos incriminadoras del presidente de la cabeza solo para tu plan? ¿El tipo de fotos que me pondría en la cárcel o peor? No es fácil ser el boss. Mano, esto debía ser bueno. Entiendo. Él necesita un plan para deshacerse de los músculos. Bueno, no, no, no digamos deshacernos. Jimmy requiere de un plan para poner a su subyugo a estos tontitos, a los musculitos. Entonces, han decidido meterse con Mandy, que me parece un poco cruel. Aquí te estás pasando bastante, Jimmy Hopkins. Para agredirlos a ellos, me recomendó el tontito este que... ...le diéramos en su punto débil en el ternero más joven. No más joven, ya sea, el ternero más vulnerable. Y esa quién es, va a ser Mindy, pobrecita. O sea, no se lo merece. Lo que van a hacer es tratar de difamarla. Y no, eso no se hace. Eso no se hace. Por mucho que una mujer sea grosera, caprichosa, altanera... Eso no debe hacerse. No, nadie se lo merece. Aquí están todas las mujeres que solemos besar. Ahí está también Mindy. También está Mindy. O sea, todas las mujeres están involucradas con nosotros. O sea, Jimmy, te respeto. Te respeto. ¿Tú para qué dijiste eso? Le has dado muchas ideas. Ahora, Jimmy. Jimmy estuvo también un poco dudoso. Vemos que él es un hombre correcto. Es una persona seria. Se acercó y le dijo. Espero que lo que vaya... Vale, vale, lo voy a bajar. Le voy a bajar esta mierda. Sí, ya lo voy a bajar. Espero que tu plan sea muy, pero que muy bueno. Porque me vas a meter en problemas si es que llegan... A darse cuenta de lo que estoy haciendo. Además, Jimmy, creo que los distintos gestos que hizo dieron a entender que él pensaba... Vale, vale, me voy a dar aquí un besito para tener un poquito más de vida. Vale, vale. Vale, vale. En qué iba, en qué iba, en qué iba. Estaba hablando de que... Ajá, ajá, ajá. Estaba hablando de que... Ajá. No sé por qué tengo esa manía también de decir yo. No sé de que ajá, que ajá. Bueno, pero vale. Estaba hablando diciendo que este tipejo... El nerdo que nos está ayudando. El líder de los empollones. El que se lanzó a candidato de presidente. Bueno, vale, vale. Jimmy piensa que él es un pajero y que... Lo que quiere esas fotos es para otra cosa. Y nos está utilizando a nosotros para conseguirla. Eso es lo que me dio a entender a mí. En parte. Cuando... Pues hizo uno que otro gesto. Bueno, vale. El monitor no nos ha dicho nada. Porque no estamos necesariamente dentro del edificio. O del recinto de las niñas. Así que nosotros no merecemos para nada un llamado de atención. Yo estaba hace poco con esta misma vestimenta. Y me estaban llamando la atención por vestuario. O sea, me da rabia que suceda eso. Porque este es un uniforme de escuela. Este es un uniforme de escuela. Yo no sé por qué me van a decir... Que vestuario, que no sé qué. De pronto deben ser los zapatos. Los zapatos. De pronto deben ser los zapatos. Entonces eso debe causar un poco de problemas. Que sean zapatos baratos. Que no van acorde al uniforme. De pronto. Allanamiento. Si estoy aquí dentro, las cosas cambian. Porque hablo así. Es que se me escucha la voz muy aguda en los videos. Me sorprende. No, no, no. Vale. Voy a calmarme y hablar bien. Con calma, con suavidad y con tal, tal, tal. No le sucede que cuando se escuchan su propia voz. En una nota de voz que envían por WhatsApp. O en una grabación por un medio digital. Bueno, yo lo hago no por WhatsApp. Sí, bueno, sí. También por WhatsApp. Pero también por... Vale, no te acerques demasiado. Me va a decir. Vale, una fotito. Foto buena. No se ve absolutamente nada. Pero ajá. Pero ajá. Pero no te vio. No te vio, no te vio. No te vio. Pero como la monitora me vea. Hasta aquí llegué. ¿Hay clase ahora? Vamos, se acaba de acabar la clase. Se acaba de acabar la clase. Allanamiento. Bueno, vale. Y estaba hablando de que cuando no se escucha su propia voz en una grabación. Vale, tengo tres fotos. Fotos picantes. Dale las fotos a Arnest en la biblioteca. Allanamiento. Bueno, me sorprendo bastante por cómo suena mi voz en las grabaciones. No, yo a veces hablo a lo muy costeño. Vale, por aquí no es. No me digas que me vas a hacer salir como la otra vez en la misión aquella. Eso, tenemos que saltar. Tenemos que saltar, subir, bajar. Dale, vale. Es que debería aparecer un dirbotón. Che, ahí. Rico. Breve. Para salir. Me acuerdo de la misión que me encomendó el profesor de gimnasia. Que viniera y buscara unas cuantas panties. Unas cuantas pantaletillas de las niñas. Y dárselas a él. O sea, qué tipo tan hijo de puta. Hay que ser maldito en esta vida. Bueno, el tiempo. Estamos bien de tiempo para realizar la clase de inglés número 5. Dije que iba a investigar sobre las letras que iban a aparecer en esta clase. Y así, por mi cuenta, crear palabras a mano. Pajizo, maldito, maldito pajero. Respeto los musculitos. Pero, ¿por qué si no se han dado cuenta de esto? Pero bueno. Pero bueno, 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 bueno. Nigga, 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 nigga. Tiene una cara de troll face esta mierdecilla. Bueno, vale. Voy a entrar a la escuela para esperar la clase del día de hoy. Inglés número 2. ¿A qué hora es que empieza? A la una de la tarde. Bueno, yo hablo y no termino las ideas. Qué mala maña, qué mala maña, qué mala maña. Estaba hablando... Uy, no. Eso da mucho miedo que cuando dos de tus novias están... Uy, no. Eso da mucho miedo. Uf. No. Cuidado, te vas a cagar en los pantalones, Jimmy. Uf. Eso da demasiado miedo. Uf. ¿Qué tal si estuviesen hablando de uno? No, 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 no. O no es así. Eso no se hace. Vale. Vale, 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 vale. Clase de inglés. Bueno, estaba hablando. Estaba diciendo que me puso a hacer las clases yo mismo a pulso. O sea, con las letras investigué. Y creo que las que he hecho no alcanzan para completar lo que se requiere para esta clase. Como por ejemplo, voy a poder realizar, voy a poder inscribir la palabra arte, esta, zeta, atrás. O sea, cosas que ya habían sido posibles en clases anteriores. O sea, palabras que hayan sido posibles en clases anteriores. Me pregunto, sí, sí, sí. Si nosotros no realizamos la misión de sacar al profesor del manicomio, pudiésemos venir a esta clase, ¿sí? O es que iban a colocar un profesor sustituto. Bueno, no lo sé. Bueno, la primera palabra que está justamente indicada es era. La otra era... Tras. Tras. Es que mejor lo tengo preparado porque si no, no va mal. Arte, creo que es la siguiente. La otra es... Era. Era, ya lo puse. No, 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 no. Era, era, era. Ya lo había puesto. ¿Cuál otra palabra podemos poner? Vamos a ver. Naetea, teatea, teatea. Teame lo recibió la vez pasada, ¿cierto? Echelente, 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 nareee. Tea, ahí se puso teatea. Arte, y aquí está indicada. Pero si ponemos tren, tren, lo acabo de descifrar. Y si ponemos en vez de tren, tres. Vale, vale. Es que las palabras de tres letras, más o menos, o cuatro, no nos dan mucho porcentaje para avanzar. ¿Qué más podemos poner? A ver, aah, aah, real, 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 real. ¿Qué ponemos? ¿Qué más? ¿Qué más? Sa, sa. Una palabra que empiece con S. Con S. Sae, sae, sa, 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 sa. Saar, saar, saar de Rusia. No, 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 no. San, vamos a ver si San la tolera, vale. Toleró San y Sar. Vamos a ver, Sar. No, Sar, no. Eh, Z, 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 yo lo había puesto, no, 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 no. Z, 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 Z. Que era bastante común en la clase anterior. Bueno, igual, ningún bastante común. Voy a colocarse desde la clase anterior. Entrar, ¿no? Entra, entra, no es un... No, no, no. Está conjugado. Entra, o sea, tú, entra. Presente, vale. Eh, ¿qué otra palabra? ¿Qué otra palabra? Una que empiece por A. No, no, no creo que puedan haber más. Una que empiece con T. T, 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 Tersa. Tersa, papá. Tersa. Y aquí puedo ver como Tera, 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 Tera. La anterior era Tela y ahora es... Bueno, vale, vale. Aquí podemos poner Terna, 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 Vale, Ternas. Nada que avanzamos. Bueno, vale. Vamos a ver la que tengo aquí en el cuaderno. Escrita en el cuaderno de una vez, de una vez. No, 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 era antes, antes, antes 40 segundos y yo nada, yo nada, yo nada Tengo también resta, resta, resta Otra, 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 por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Cuerno, cuerno, otra, otra, otra Vale, Star, Star tenía ya Aquí es que lo tengo todo desordenado Vale Eh, ¿cómo que no? Star Star 15 segundos y yo nada ¿Qué? Hago esta mierdecilla Está sentar Vale Y está tensar Ojalá que después de esto Aprobado Pero es que yo siempre paso con el filo del cuchillo Ya ve Bueno Hemos aprobado todas las clases de inglés No necesariamente colocando todas las palabras que se pueden inscribir Pero Estoy exonerado Pero, 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 pero He disfrutado todo Vale Bonificación de disculpa desbloqueada Disculpate con la poli por los delitos menores Y te dejarán en paz O sea que tú solamente estamos pendientes con la clase de taller La última de gimnasia La última de gimnasia Dos de taller Dos de fotografía Una de biología Dos de música O sea, falta poco Es decir que así me voy a terminar bastante rápido el juego Si es que ya terminamos Si es que logramos terminar con todas las clases ¿Para dónde mierda estoy yendo? Hola profesor Quiero saludarlo Porque me dice que soy ridículo Es que le pase a esos profesores Ya ve Y tras que los ayudo en todo Me ofenden Se meten conmigo Atentan con mi dignidad Bueno Vamos a realizar otra misión Ay Perdón, perdón, perdón Perdón No vayan a considerar esto violencia contra las niñas Es que yo no quería caerle así Adrede Vale A este ritmo vamos a terminar bastante rápido el juego Han costado ya Creo que este es el video número 21 o 22 Y Voy a terminar muy rápido el juego Si es que vamos así Si es que llego a terminar todas las clases Y tan solamente dedicaríamos los videos a hacer misiones Guasa en casa de la risa En la casa de la risa Guasa que es Guasa Voy a buscar en el diccionario justamente ahora Que es Guasa Oh, Jimmy Hey, Pete Yo, Jimmy Estoy aquí Dime cinco, hermano Uh, no Ok Yeah, well, cat Looks like your homies took care of some lames for us What are you talking about? Don't get fresh with your homies Can you please talk normally? This is my normal style of repping, bro All right, enough What's my quest? Ah, right Salutations, Sir James It seems my clever brethren Have taken control of the funhouse at the carnival Well done All that education And now you run a funhouse? Genius You simple-minded noble foot soldier The football team is going to be there this afternoon You could really cause them some problems Okay Explain it to me on our way over There's not much to explain Just access the control rooms through the maintenance doors Then do your thing Cool Moonwalker Okay El mismo Se ha ¿Cómo decirlo? El mismo Se ha sacado del plan Porque no quería asistir a este mierdero que vamos a hacer ahora ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la casa de la risa Bueno, dije que iba a buscar Lo que significaba guasa Aquí en el celular tengo ¿Qué significa? Broma Burla Por ejemplo No me vengas con guasas y contesta O sea, con tonterías y contesta Con estupideces y contesta Dos De forma irónica Significa Falta de gracia Socería ¿Qué guasa tiene la niña? O sea, como que idiota Boba Estar de guasa Hablar o actuar O actuar Bromeando Guaso Campesino Rústico Ah, como adjetivo Como adjetivo Vale Hombre No como sus No, no Vale, me explico Les que estaba leyendo ahora Era como adjetivo Ahora lo vamos a leer Como un sustantivo Se refiere a campesino Y rústico A hombre O mujer Tosco Y grosero Vale Como adjetivo Significa que no tiene gracia Y como sustantivo Se le suele decir Cuando se le va a relacionar Con campesino O con mierda De ese estilo Ok, ok, ok Estamos cerca del parking lot No, este no es el parking lot ¿Dónde tenemos que ir? ¿A qué ciudad? Vale A la feria A la feria Que me costaba Un montón En un principio Llegar a ella Oh, vale, vale Y cuando me encomendó Esta tipeja La búsqueda De los gnomos Cuando complete La última clase De geografía ¿Será que Van a habilitar Todos los gnomos En el mapa? Yo los buscaré Tranquilamente Y así veré Si puedo completar El 100% del juego ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale, vale Corremos, corremos Corremos, corremos Aquí en esta calle Justamente Inició el juego Rockstar Games Y mostraron Este montón de árboles Vale, yo estaba hablando Hace poquito De que estaba confundido Que cuál era la estación En Estados Unidos Que venía justamente Después de invierno Y es otoño Otoño Y así que estaba Un poquito equivocado Hablando de primavera Pero es que yo estaba Habiendo demasiado verde Los árboles Pero bueno, bueno, bueno Estamos entrando En otoño Vale, hola pijos Hola Hola, tú estás con tu novio Señora fea Hola, ¿todo bien? Ah, pero a estos tipos Si les gusta acosar A los chiquitines Los chiquitines Cuando crezcan Van a estar O traumados O van a hacer lo mismo Van a ir Desquitándose Con el mundo Por todo lo que les hicieron De pequeños Ya ve Porque todo el mundo Los acosa Los braucones Los pijos Incluso los empollones ¿Qué falta de respeto? Aquí como hay mucho movimiento Me está dando lagazos El juego Vale, entramos a la casa A la casa de las risas A ver De qué manera podemos Jugarle una mala pasada Uh, vale Esto aquí No me gusta Una mala pasada A los musculitos Cuidadito 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 Con ellos Vale, ¿saben qué voy a hacer? Eso es Pero fíjense a mí Fíjense a mí Tú dejas al otro quieto Eso fíjense a mí Fíjense a mí Pero casi te ganó Este muchachón Que siempre saca la cara Por nosotros En los juegos De balón prisionero Le estaba ganando La pelea a este tipejo Tenía mucha más vida Excelente Necesito saber ¿Cuál es tu nombre? Sácalos de la casa De la risa Bueno, vengan conmigo Muchachos O sea No puedo No pueden salir Por donde vinimos Ok El juego Tenía que ponernos Lo difícil Bueno Tenemos que sacarlos De la casa de la risa Pero como No lo sé Ahí está una escalera De alguna manera U otra Tenemos que hacer Que esa escalera baje ¿Qué podemos hacer? Le damos al libro Aquí le damos Me preocupa Me preocupa Que las cosas Sean de esta manera Que ahora tenga Que yo adivinar Que es lo que tengo que hacer Tengo que subir aquí Empujar libro Bajar las escaleras Vale, bien, bien, bien Pensé que con algún golpe O algo Podría activar el libro Porque el libro sobresale Es que obviamente Tenía que ver con el libro Pero No fue así Vengan por favor Síganme Buki y Fatih Hay una película En la que hablan De Buki y Larson Es que cada vez Que veo el nombre de Buki Me pongo a hablar de eso Pero es que me da mucha risa De la sala de control Del cementerio Esto que es Mario Bros Que estamos En la vista En serio No me digas Que me va a quitar vida Cuidado, cuidado 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 En el intento Activa los controles Del cementerio No entiendo Que vamos a hacer En fin Pero ajá Eso es lo que tenemos que hacer Ok, ok Ok, ok Ay, no Pero eh Me he cagado uno Ya, yo pensé Que ellos podían Volverse a alzar Ay, desperdicié uno O sea que Va a pasar uno Eso en la cara Tontito Por favor Ya no más Ya no más Gente Busca la salida Del cementerio No entiendo No entiendo Vale No entiendo Yo los ayudé A mis amigos Los empollones A pasar por acá Ah, bueno, vale Busca los empollones En el laberinto ¿Y por qué se perdieron En el laberinto? ¿Son tontos o qué? Bueno, vamos con Entre chines en la mano Si se presenta algún problema Vale, aquí hay un botón Que obviamente Tenemos que activar ¿Dónde, dónde? Escuché por aquí Por la derecha Vale, vale, vale No, aquí no hay nada Mejor me voy Mejor me voy ¿Cómo hace el cóndor herido? Vamos a ver Ahora encuentro a Fatih Hola ¿Cómo estás? ¿Por qué te metiste aquí, Buki? Gracias, gracias Que tienes toda tu salud completa ¿Y qué va a pasar? Sácalo del laberinto Después Idiotas Por aquí había Una puertecilla Ok Vamos a ver Es que no sé Si es que estoy Escuchando bien O qué No, me estoy alejando Porque dejé de escucharlo Sé con los empollones Del laberinto No ha superado la misión Bravo No los entiendo Ustedes para nada Esta misión está careciendo Más o menos de sentido No entiendo De qué manera Le puedo jugarle Una mala pasada A los Brabucones A los musculitos Así Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Lo saco por acá No, por aquí no Por justamente donde vinimos No Vamos a ver Vamos a ver Yo puedo ver El del minimapa No, no puedo ver En el mapa Como salió hasta aquí No lo puedo ver No puedo ver Vamos a ir por aquí Vamos a ver muchachos Por favor Totalmente atentos Si es que aparecen Mierdecillos Vale, ahí se puede ver Que Dale, dale, dale Por aquí En el minimapa Puedo ver más o menos Por donde tengo que ir Venga, venga, venga Tanto No, pero por aquí no Es por acá Es por acá Es por acá Es por acá A ver de sésamo Abierto Sésamo Semillas de sésamo Yo no sabía Que sésamo Tenía semillas Yo pensé que era No solamente un dicho Pero no Me vi el ahí Que semillas de sésamo Son muy pequeñas Son muy pequeñas Entendible Entendible Ah, vale Por aquí fue donde Encontramos a Buki A Fatty y Buki Bueno, Fatty creo que Es el gordo Buki es el que Se ha ganado Toda mi admiración Desactiva Todos los mineros Vale, vale, vale Todos los minecraftianos Corre, corre Vale ¿Por dónde tengo que ir? No sé Muy bien Tengo que seguir Hacia adelante Y listo Me peinó La bala ¿Es acá? ¿Dónde? 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 Mierda Aquí, aquí, aquí Ok Ok Está esto Ahí, ven, ven, ven Saquemos Saquemos Estás tú solito Cuando estás tú Ustedes Solo me los como Vivos Ya, quédate allá abajo Idiota Vale, vale, vale Es que voy a bajar Exclusivamente a darte Unos palazos en la cara Es que toma, toma, toma Dale, dale en la boca Dale en la boca Ok Respeta el tontito Que respete Bueno, vale Vamos a subir Ya dejo el odio Hacia los musculitos Porque tarde que temprano Van a terminar Siendo amigos de nosotros Así como cada una De las bandas Ah Calmados Sus ansias de agredirnos Vale, vale Pasen por favor Fatty y Buki Buki Larson Por favor Buki Larson Desactiva los mineros restantes Es decir que hay más Oh, ok Oh, ok Oh, ok Vale Ese tontito Lo voy a coger con esto Toma en la cara Toma en la cara Esta es la mejor arma Que a mí me han podido dar Me ha encantado Esta la gané justamente después Que destronea al líder De los De los nerdos Al que se postuló Como presidente Ernest 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 Perdón, perdón Que todas las cosas Hay que llamarlas por su nombre Bueno, cuando derroté a Ernest Para que nos ayudara A combatir a los musculitos Me dio esta arma No, pero dámela, dámela Dámela Quiero atacarlo con el arma Ay, bueno, bueno, bueno Yo también me sé defender Con puñitos Vale Este tipo Se está cubriendo mucho Ah Oh Excelente Esa jugadita Excelente Esa jugada Bueno, vale Desactivamos todos los mineros Ustedes pueden pasar tranquilos Casi Y te mete la pala En todos los anteojos Por tonto Sigue los empollones fuera O sea que el video Está solamente me bastó Para hacer dos misiones Esta La de Mindy La de Mandy Mindy Y la clase O sea Ah 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 Bueno Encuentro Otra vez Sácalos De la casa De la risa Pero ustedes Son tontos Ah Es que me da Cosa Pegarles Y que La misión Fracase Vale Por favor No nos tenemos Que encontrar Con otros Pendejillos Vale Yo estoy atento Aquí Vale Vengan por aquí Y ojalá Que esto Nos ayude A salir Esta puerta Vale Vale Está bien 25 dólares Tan solamente Por realizar Esta misión Que tuvo Más o menos Su complejidad Ah Bueno Me parece que tenemos Que dejar El video De hoy Hasta acá Aquí está La pobrecilla De Mandy Que hemos Difamado Uh No 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 la agrado No la agrado Perdón Perdón Así que voy a dejar El video De hoy Hasta acá Gracias por Prestarme atención Si es que me toleraron Diciendo tantas estupideces Por A todo largo del video Creo que los videos Así como los estoy planteando Y los estoy ejecutando Y los estoy grabando Y toda mierda Son mucho Muy entretenidos O sea Me parece que Si pongo un buen sonido Del juego Los modulo Bastante bien Con mi voz Eh Y otras mierdecillas No va bien No va bien Entonces En el video Justamente Para el video De hoy Justamente No puedo Hacer más misiones Por la duración Del video Pero En el día Todavía es Es Joven Y Podríamos hacer Una que otra misión Pero no quiero Extender demasiado El video Así que Chao 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 Chao